Oye, primero agradecerle la presencia y el interés que han mostrado en este seminario. Es súper importante. Nosotros con el Grupo Educar, con la Fundación Ira Razal, ya nos conocemos tres años prácticamente. Y hemos hecho diferentes actividades en las cuales han participado varios de ustedes de los que veo hoy día. Hemos hecho cosas en terreno, en un colegio en Tricura, en San Bernardo, ahí me acuerdo haber visto a Karim hace poco, en enero. En un programa que le llamamos Pasantías, que era bien entretenido, no sé los que vinieron, porque buscábamos a través de Pasantías, propiamente tal, un poco actualizar la labor docente. Tener un poco un brochazo de lo que está pasando en la hotelería, en la restauración, para transmitírselo de cierta forma a los estudiantes. Y la federación, por un lado, parte de los propósitos, no de los ejes, tiene que ver con el, dentro de la formación o esta cadena de valor que existe en la trayectoria profesional, aportar independiente el tenor profesional. Todos sabemos que hay organizaciones que, entre comillas, son un poquito de elite, que hay que tener trayectoria, que qué sé yo. Pero para nuestra organización, toda la trayectoria del docente profesional es importante. Desde la etapa más inicial, que son los estudiantes, estudiantes hoy día MTP, luego la educación superior, y luego los profesionales. En el entendido que hay profesionales que, gastronómicos, independiente de su origen, es decir, el que autodidacta o que no tiene estudios formales en gastronomía, pero nosotros también es un profesional. La federación entiende un profesional gastronómico como toda persona que trabaja de forma remunerada en el ámbito de la gastronomía. Es decir, un garzón es un profesional gastronómico. Es bien amplio el espectro, pero creemos que de esa forma las acciones son dirigidas a las personas que realmente están en el reino. Por lo tanto, una de estas acciones, y durante mucho tiempo hemos sostenido charlas en colegios, en seminarios, participación en seminarios, principalmente, y aquí no les voy a mentir, en Santiago, o por una cosa de proximidad, pero también en regiones o en localidades. En diferentes regiones hemos hecho cositas. Cositas que van en directa beneficio de los estudiantes. Y también de los docentes, ahora gracias a la Fundación Ira Razal, hemos hecho este programa de pasantía, hemos hecho algunas relatorías también, que han sido bien interesantes, de distintos ámbitos, de conocer la realidad. En la última que vimos, tuvimos una charla de uno de los chefs del ámbito de operaciones, de Sodexo, para enterarnos un poco de la realidad de lo que está pasando en esa industria, en la cual la industria de la alimentación colectiva, como ustedes bien saben, emplea a mucha cantidad de personas. Por lo tanto, también nosotros, de cierta manera, tenemos que conectar lo que estamos enseñando, ustedes sobre todo, a el alumnado. Bueno, así bien general. En el caso mío, yo soy pastelero de origen. Comencé a trabajar muy jovencito, como a los 15 años, en una paradería, en una pastelería, haciendo empanadas los fines de semana, ese es mi origen, y después estudié, después seguí estudiando, y me puse un poquito mateo para el estudio de la pastelería, y afortunadamente descubrí que tenía un poquito de habilidades, lo cual me permitió destacarme. Pero también, yo siempre digo que me destaquí un poquito más en la pastelería, porque en el país de los ciegos el cuerpo es rey. Yo no me considero ni el mejor ni nada, sino me considero que soy esforzado. En fin. Y el resto no es tan esforzado, por decirlo de alguna forma. Y me fue, y me ha ido muy bien desde el punto de vista profesional, pero entre comillas porque me he destacado. Estudié pedagogía también. Trabajé desde el... Haciendo clases en el pueblito del Parque O'Higgins, en MACAP, cuando era la única institución que ofrecía la carrera de gastronomía. Hoy día vemos como está atomizada la carrera por todos lados, y hay muchos estudiantes en la educación superior, sobre todo en el ámbito de la gastronomía. Y... Porque me veo un lolo, pero soy antiguo. Y bueno, ahí trabajé en INACAP durante un tiempo, después formamos el culinario, y después mi última actividad fue en Lecol, donde era el director académico de Lecol. Y hace el 2015 en adelante estoy con el pase de mi poder, lo cual es, entre comillas, una ventaja. Me dedico mucho al... Hoy día soy el director ejecutivo de la Federación Astronómica, lo cual me permite mucha movilidad. Pero esta cosa de la docencia es algo que... Bueno, todos ustedes son profesores, algo que a uno le encanta por más... A veces malos ratos, por esfuerzo, horas extras que tengamos que realizar, es algo que apasiona, que encanta, y que, en comillas, uno ve los beneficios, los frutos cuando los estudiantes siguen adelante y les va bien, y qué sé yo. Entonces, ese es un poco hoy día el propósito, tratar de entregarles algunas herramientas, herramientas, por pocas que sean, espero que vayan en directo beneficio, primero de su labor, y también hoy día del principal beneficiado, solo de estudiantes. Nosotros entendemos y sabemos, y en mi caso en particular, muy claro que las realidades en los distintos establecimientos son muy distintas, y en ese sentido, en esta cosa de lo distinto, que es la realidad de cada uno de los escenarios, es donde nosotros, de forma individual y nosotros de forma colectiva, de lo que nos creamos aquí. Así que, nada, mi primer mensaje es, hoy día, afortunadamente y lamentablemente, yo tengo mucho contacto con docentes, y sé lo complejo que ha sido, sobre todo para nuestra actividad, que es netamente práctica, el tener que estar con estudiantes, que lo único que quieren es meterse al taller, estar, entre comillas, y se ha dicho, pucha, estoy puro rellenando, y en realidad no va a rellenar, estoy generando alguna actividad, también para que estos muchachos, estén ocupados, estén vinculados, no pierdan esta conexión con nuestra actividad. Y no ha pillado, y los ha pillado a todos ustedes, sin el material preparado, porque si yo hubiese sabido que iba a estar todo el semestre haciendo sesiones virtuales, hubiese quizás preparado algún material. Bueno, hoy día vamos a tratar de generar algunas cosas conceptuales, en la clase de hoy día, para que la siguiente ya aterricemos todo esto de forma práctica, de cómo emplearlo ya en el aula, o en el aula virtual, o después, esperemos, presencial. Como cosa general, me pueden interrumpir cuando quieran, me van a hablar nomás, porque yo hago unos monólogos bien largos, así que me interrumpen, me dicen, Jorge, respira, no tengo ningún problema en que lo hagamos de manera familiar, de manera amigable, en el entendido de que, actualmente, y si bien estas plataformas, lo ideal es que no nos vayamos interrumpiendo, permita, es como si estuviéramos todos en el mismo sitio, y yo lamentablemente no lo estoy mirando a los ojos, yo podría decir, sí, tiene alguna pregunta, que es un poco lo que nos falta, y por qué es tan importante la labor docente en el aula. Así que me pegan un chiflido, me dicen, Jorge, tengo una pregunta, o lo que fuera. Ya, esto no es un monólogo, en el entendido que el relator es un facilitador. Ya nos vamos a familiarizar con ese término. Ese término. Ya, vamos a partir con esta imagen. Hace un tiempo ya esta imagen. Yo estaba flaco, bueno, no había cuarentena. Pero acá lo importante es el mensaje que yo puse, que seguramente ustedes conocen a Gartner, que ha sido un estudioso que nos entregó a esta era moderna el concepto de las inteligencias múltiples. No sé si están familiarizados con eso. Y este caballero tiene esta máxima, una de sus frases célebres, podemos ignorar las diferencias y suponer que todas las mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. En el ámbito pedagógico, o en el ámbito de la didáctica, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día, es súper importante porque hoy día entendemos que no todos, los estudiantes, no todas las personas, tenemos primero desarrolladas todas estas inteligencias, pero también entendemos que todos aprendemos de forma distinta. Por lo tanto, hoy día el desafío, o parte de este desafío para nosotros, dependiente de nuestros intereses, es un poco tratar de buscar las fortalezas que tienen ya sea nuestros estudiantes o las personas en general para desarrollar estrategias, metodologías, acciones que vayan sumando a esta máxima, entendiendo que es así. ha variado mucho la educación desde cuando la mayoría de nosotros, por ahí vi unas caras más jóvenes, pero los que ya pasaron los cuarenta y tantos, estudiaron y el formato de la educación era muy distinto. También tocó el profe que tenía una regla y castigaba a los estudiantes. Hoy día eso es impensado. Hoy día nos vamos hasta presos con esa práctica en el aula, donde el profesor era un dios y los estudiantes eran todos unos ignorantes, no tenían ni idea de nada, etc. Ha cambiado esa realidad, ha cambiado también los recursos, ha cambiado hoy día la información, la comunicación, sabemos de otras realidades. Esto un poco para situarnos en este escenario, esta frase y esta apertura, para situarnos hoy día en el escenario de que todos, todos nosotros, todo nuestro entorno y toda la comunidad educativa hoy día nos está observando. Y nos está observando para bien, en principio. O sea, entre comillas, hay muchos de ustedes y muchos apoderados también, o padres, que han tenido que, y hemos visto, yo he visto muchos memes respecto de cómo el profesor soporta a mi hijo todo el día en el colegio. ¿Alguien habló? ¿Sí? ¿No? Bueno. Y eso es parte de la realidad. Hoy día ha costado organizarse desde ese punto de vista, ha costado el llevar este conocimiento, este aprendizaje a los estudiantes y ha costado también que los estudiantes estén concentrados, motivados, con ganas de hacer. Los que tenemos hijos y hijos, ojalá, o sea, no ojalá, hijos en etapa adolescente o más pequeños, que son inquietos, que tienen otras necesidades, cuesta y ha costado mucho mantenerlos primero concentrados, motivados, con su educación a distancia, pero también entretenidos. Y esa palabra entretenido no quiere decir que todo sea un juego o todo sea de diversión, sino que entretenido quiere decir que sean cautivados por esta labor docente. Estoy hablando desde el ideal, sabemos lo difícil que es. Entonces, el concepto que yo quiero hoy día referirme tiene que ver con hoy día el aula virtual, ya vamos a llegar al tema, ¿no? Recuerden que estamos hablando de los recursos didácticos para clases de gastronomía. Y este concepto que si bien es bien antiguo, al principio del siglo bueno, 19, 20, perdón, habla de que el docente, de que el profesor sea un facilitador del conocimiento o la información para el estudiante. De tal manera de invertir el rol y el rol es donde el estudiante construye su propio aprendizaje, realiza actividades fuera del aula para cuando llegue al aula sea trabajada la actividad mediante ya sea acciones grupales, actividades, experimentos, qué sé yo. De esta forma que el estudiante mediante actividades que son dirigidas, orientadas, monitoreadas, puede de cierta forma construir su aprendizaje o facilitar el aprendizaje. Hoy día este concepto actualmente sobre todo, pero actualmente desde hace 20 años atrás, se ha habido esto más protagónico producto de hoy día de las redes sociales. Todos sabemos que hay más facilidad hoy día y muchos estudiantes cuando el profe está relatando algo lo tratan de pillar con preguntas que vieron en su dispositivo móvil porque es fácil. Si el profe me está hablando de algo y yo googleé ese algo y le digo profe y bueno y las papas entonces no se dan sobre los mil metros y es porque los tiquillos lo están leyendo de algún lado y posiblemente nosotros no tengamos la respuesta a ese todo a esa esa toda respuesta y porque los los chiquillos son bien capciosos en ese sentido. También los docentes somos capciosos y en ese sentido hoy día el estudiante o el propósito de esta aula invertida es que el estudiante realice esta investigación realice este aprendizaje realice alguna actividad propiciada por el docente fuera del aula para que en el aula nosotros podamos sumar conjugar mediante también actividades dirigidas. Yo les voy a mostrar este pequeño video para que donde lo explica bastante claro en qué consiste. ¿Cómo es una clase tradicional para los estudiantes como un ente pasivo en el salón? ¿Solo le piden o copian información? El profesor se considera como la persona que diga esa información a la que se diga después de recibir información los estudiantes acerca de actividades que no son intercolaborativas o contribuyendo para los estudiantes y en otras palabras las realizan solo para concluir y recibir una experiencia. ¿Cuál es la propuesta de Cliple, Classroom o Aula Invertida? Se llama Aula Invertida porque invierte las acciones en los escenarios es decir el estudiante recibe la información no por el docente en clase la información la consulta antes, durante y después de la clase a través de un dispositivo como un signo multimedia o un sitio de internet como un blog o un social o una plataforma la información es presentada de una forma interdisante y operativa con distintos recursos de multimedia como videos tipografías ejercicios o juegos didácticos simuladores entre otros ahora la pregunta es si la información el estudiante ya la recibió ¿qué hace en clase? Las actividades dentro del salón de clases son más significativas el docente puede invertir el tiempo en trasladar los contenidos a situaciones reales contextualizadas y con sentido para el estudiante se favorece el trabajo colaborativo se pone en reto a los estudiantes solicitando actividades que tienen sentido para él y por lo tanto destierta su motivación de forma infinita ¿cómo lograr una clase invertida? uno como docentes dejar de vernos como un expositor de contenidos para convertirnos en mediadores y facilitadores en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes dos buscar contenidos en internet que le sirvan a los estudiantes para abordar la información tres diseñar estrategias didácticas para el salón de clases que le permitan a decidir construir desarrollar crear y socializar a partir de la información consultada puedes ponerle retos que los atrapen los motiven al interior de la clase y ser necesidades iniciativas para ellos convierte tu salón en toda una necesidad al final ellos no desearán que la clase termine y se apasionarán por su aprendizaje aún hay ¿cómo es una clase tradicional? ¿se van los estudiantes? callante ya bueno ese video un poco nos muestra de manera bien genérica lo que los conceptos de aula invertida principalmente lo que nosotros debemos comprender o del paradigma que nosotros debemos salir y que el docente como lo decía en el video debe dejar de mirar al estudiante como que está en una plataforma distinta al docente y el docente convertirse en un lo decía en el video un facilitador un mediador nosotros ayudamos a construir el aprendizaje por los estudiantes en las asignaturas como la nuestra que tienen esta cosa práctica el rol es instruccional vale es decir que muchas veces el estudiante tiene que ver al profesor como no sé voy a decir como pela una cebolla para él pelarla de forma correcta donde también se pueden apruegar las habilidades motrices del docente el profesor hace rato que no filetea un pescado y lo rompe es muy poco probable que esos estudiantes aprendan a realizarlo bien pero hoy día si tenemos en youtube o tutoriales que se yo que muestran las etapas de un fileteado con lo tanto no necesariamente el docente tiene que ser el experto en una determinada acción o tarea para realizar un aprendizaje en el estudiante bueno independiente de eso las características del aula invertida permiten esta participación del estudiante donde el estudiante se vuelva el protagonista hemos escuchado y esta es una de las podríamos decir de las corrientes que pone al estudiante como protagonista del aprendizaje pero aquí es protagonista del aprendizaje es protagonista de las acciones están todas dirigidas para que el estudiante las realice y muchas veces hay muchos docentes por ejemplo que preparan un material muy bueno que se yo y después captar la atención de los estudiantes muy buen preparado el material captar la la atención de los estudiantes es muy difícil en el aula y posiblemente después cuando nosotros evaluamos ese aprendizaje es poco es menor es relativo hay algunos que aprenden otros que no y tiene que ver mucho con las estrategias que es un poco lo que vamos a realizar otra de las cosas que propicia el aula invertida que está entre sus características esta interacción social lo ideal es que las actividades que nosotros diseñemos propicien esta cosa colaborativa o sea que trabajen con más estudiantes porque lo sabemos que al momento de nosotros tener actividades con otro estudiante estamos aprendiendo del otro del que tenemos al frente si son uno dos tres cuatro es mucho más el aprendizaje que nosotros tenemos pero también estamos aprendiendo de punto de vista transversal a trabajar en equipo estamos poniendo nuestras tolerancias etcétera que nos va a tocar desde el punto de vista laboral laboral y después como vivimos en sociedad nos va a tocar el realizar actividades con la responsabilidad con parte importante hoy día la base tecnológica y otras de las características hoy día no podemos estar ajeno ninguna acción ojalá ninguna clase debe estar ajeno de utilizar la tecnología y por qué digo esto y por qué digo ojalá ninguna clase principalmente porque nosotros hoy día y los estudiantes de hoy día a diferencia de como era antes están nacieron son nativos digitales son nativos son ellos no es como nosotros antes acuérdense que se paraba el profesor con tiza en una pizarra y esa era la clase y todos tomábamos y llenábamos cuadernos y cuadernos de materia que pasaba el profe y muchas veces le decía ya Jorge escriba esto del libro y escribíamos lo mismo que estaba en un libro acuérdense que algunos somos de la época en que ni siquiera fotocopiadora había había mimiógrafo con suerte entonces hoy día los estudiantes le toman una foto a la pizarra con su celular entonces la tecnología nosotros tenemos que usarla o incorporarla para nuestro beneficio ahora hay una brecha por ahí ya lo vamos a revisar hoy día no todo el mundo tiene por ejemplo durante este periodo se ha agudizado en ciertas zonas no todo el mundo tiene un equipo computacional estamos hablando de los estudiantes y tampoco a veces conexiones a internet que debiera facilitar todo esto el aula invertida también permite esta flexibilidad vale decir que es aplicable a distintas etapas o distintas edades de los estudiantes en distintas áreas vale decir yo puedo enseñar inglés matemática gastronomía en este caso a los estudiantes o propiciar este tipo de de formato de enseñanza sin ningún problema o sea sin ningún problema es aplicable a distintos a distintas etapas en distintos niveles de aprendizaje porque nosotros podemos hacerlo entre comillas más fácil o más difícil llevándolo a terreno y lo más importante en esto sobre todo para nosotros es que el docente se convierta en un facilitador vale decir que el docente muestre el camino el camino lo tienen que recorrer los estudiantes el docente les diga dónde buscar o qué puertas abrir pero las puertas y los estudiantes tienen que construir su aprendizaje tenemos claro que esa motivación en los estudiantes no siempre es la que nosotros esperamos estamos claros en ese sentido que a veces tenemos expectativas muy distintas de nuestros estudiantes el aula invertida tiene beneficios para los docentes tiene para los estudiantes hoy día acuérdense que el foco está en los estudiantes en los educandos primero que cada estudiante aprende a su ritmo sabemos hoy día podemos decir con más certeza que hay estudiantes que requieren su ritmo o tienen su ritmo de aprendizaje o no aprenden a la velocidad de todo no quiere decir que unos sean más brillantes que otros sino que los ritmos de aprendizaje son diferentes y tiene que ver mucho con la forma y con volviendo a lo primero que nombramos con esta inteligencia inteligencia que se desarrollan de manera distinta en cada uno de nosotros produce el aula invertida una motivación distinta porque efectivamente el estudiante se siente protagonista porque debiéramos nosotros propiciar que él se sienta importante en este proceso para lo cual tiene que estar declarado que hay otra cosa la intencionalidad de las actividades que nosotros hacemos muchas veces el estudiante no le decimos oye si tú no realiza esta actividad si tú no levantas el teléfono y entrevistas a un chef o por decirle alguna cosa y le pregunta no se cumple el objetivo y el aprendizaje no se desarrolla y en ese en ese relato en esa transparencia el estudiante debe va a depender mucho del contexto la forma el tono de voz mil otras cosas debe sentir esta motivación y esta responsabilidad segundo que hay colaboración dentro de los de los beneficios sabemos que muchas de estas actividades y gran parte de estas actividades tienen que ser de manera colaborativa se genera también a través de muchas actividades en las cuales el estudiante es el protagonista estas actividades insisto deben estar propiciadas deben ser dirigidas orientadas y deben enmarcarse por supuesto en el plan de estudio en una unidad temática del plan de estudio también ayuda a que estas competencias digitales hoy día todos nosotros sabemos que los estudiantes manejan muy bien no sé tienen un aparato y tienen aplicación y son súper rápidos para escribir y para mandar whatsapp y qué sé yo para las búsquedas aprovechemos eso aprovechemos eso de los estudiantes aprovechemos que hoy día uno le puede dar una tarea a los chiquillos y los muchachos hoy día son capaces de buscar un tutorial en youtube de hacer estas cosas de manera autónoma y aprovechemos eso más adelante vamos a revisar un pequeño ejercicio que les tengo para ver y eso es parte de lo que debemos nosotros propiciar y anticipar no capaz que para nosotros y yo lo digo en mi caso hablando de este tema digital hace un tiempo ya un tiempo años en realidad yo tengo un hijo de 22 años y este un día le digo a mi hijo que ha tenido 17 años este chiquillo le digo Maxi cómo lo hago porque yo sé tomar print de pantalla me digo cómo lo hago quiero sacar esta imagen de aquí y colocarla acá y me dice espérate me dice con su choreza que tienen los chiquillos hoy día me dice espérate bájate este programa me dice uno más ñoño para la cuestión ¿de dónde lo saco? trae para acá me dice claro en ese trae para acá me quita el computador y me pega un programa que se llama Light Shot que hoy día lo tengo súper claro porque yo me quedé al lado de él viendo lo que él hacía bajó el programa y con ese programa aprieta print y selecciona la parte de la pantalla que uno quiere y se guarda como imagen como imagen JPG se guarda como archivo etc y uno la puede utilizar para lo que o sea yo puedo pegar un print de pantalla de todos ustedes que están aquí pero si yo no quiero que salga la mitad que está más a la derecha la recorto y ese programa lo hace ¿por qué les relato esto? porque esta competencia digital que tienen los chiquillos capaz que nosotros no las tenemos o no la tenemos tan desarrollada y nos cuesta abstraernos para utilizarla como un recurso didáctico un recurso pedagógico un recurso que tenga que ver con el generar un equipo para los chiquillos no es difícil hoy día bueno no es difícil en la medida que tengan el equipo en la medida que tengan internet en la medida que tengan todo esto pero nosotros podemos propiciar todo porque hay recursos que están disponibles que nosotros los podemos bajar que nosotros los podemos articular para que los estudiantes también lo utilicen bueno después de una optimización de tiempo generalmente los docentes nos quejamos que en esto a esta hora no puedo enseñarle todo lo que quiero y ahí es donde los estudiantes pueden aprender o podemos atacar ciertas unidades de manera transversal a través de ciertas actividades autonomía el estudiante se acostumbra de acuerdo a esta guía del docente a si tiene inquietudes intereses o algo a buscar la información de manera individual o colectiva pero permite esta autonomía respecto del conocimiento donde el docente ya deja de ser el que tiene todo el conocimiento porque el docente primero de la base que no lo tiene pero el docente va a facilitar para eso nos obliga también a nosotros a ser más estudiosos más busquitos y la implicación del entorno muchas veces sobre todo en las actividades que hay fuera del aula implicada también al grupo familiar etcétera donde también hay un aprendizaje del grupo familiar en el caso del profesor ¿qué beneficios nos entrega esta metodología de la aula invertida? primero que el docente sí o sí va a tener que adquirir competencias de tecnología de información y la comunicación que son relevantes a la hora de desarrollar esta actividad de construir un powerpoint de forma correcta acuérdense que incluso los que somos más veteranos lo que nos costó desde usar un mouse o usar un touchpad hay herramientas que nosotros nos va a costar y algunas que simplemente no las vamos a dominar lo que nos cuesta escribir en un teclado del whatsapp afortunadamente tienen correctores ortográficos y estas competencias son relevantes a la hora recuerden que siempre o muchas veces cuando tenemos un proyector multimedia necesitamos alguien que nos ayudara a instalar el proyector multimedia alguien que pudiera dirigir bien el foco de la pantalla que estaba torcido que estaba chueco que estaba borroso y hoy día la mayoría de ustedes ya saben ya sabemos o sea vamos aprendiendo también nosotros el profesor debe aprender para comunicarse de manera más coherente más directa con los estudiantes después como motivación profesional efectivamente cuando nosotros tenemos un dominio más amplio de cierta metodología pero también herramienta nos sentimos más motivados para hacer nuestra actividad nuestra tarea de mejor forma también yo traigo mal escrito dice informal hay un aprendizaje informal respecto de lo que sucede ¿por qué informal? porque yo no necesito ni tomar un curso ni hacer esto ni establecer una línea en la cual yo voy a seguir aprendiendo conociendo yo puedo aprender hoy día puedo aprender inglés sin meterme a ningún curso y puedo aprender porque hay tutoriales hay youtube hay dubolingo hay aplicaciones etcétera o sea hoy día se puede hacer posiblemente después tenga que validar eso que es otra cosa distinta bueno estrategias para la diversidad otra de las cosas que permite nosotros sabemos que hay muchachos en nuestra aula y a veces los detectamos a veces no que que son que aprenden de manera distinta que hay que entretenerlo o el chico que nosotros siempre decimos que usted venga siéntese aquí porque lo quiero tener vigilado pero quizás en realidad más que vigilado lo quiero tener ocupado y generamos una estrategia donde ese estudiante que antes se dedicaba a revolverle en el aula esté ocupado tenga tareas y esas tareas quizás a él le entretengan lo diviertan lo motiven también bueno y hay un intercambio docente este intercambio docente tiene que ver también con nosotros con la generosidad que hoy día debe existir de compartir el material que nosotros tenemos y también tener acceso a material que construye nosotros para eso actualmente hay diferentes plataformas y posiblemente no sé si yo estoy pasando este material hoy día que va a estar en su poder digan oye sabes que yo prefiero orientarlo de esta manera o yo prefiero poner donde dice aula invertida al otro lado que se yo pero ya tenemos una base para trabajar ¿qué elementos tiene esto de la aula invertida del classroom que se denomina bueno bajo esta palabra flip por eso se denomina así el entorno flexible la cultura el aprendizaje el contenido que tiene que ser intencional y el profesional el profesional educador el docente donde se vuelve súper importante aquí podemos decir que o la primera etapa que dice el entorno o el ambiente tiene que ser flexible donde las etapas de aprendizaje de perdón de los estudiantes tienen que ser adaptables ¿vale? es decir que esto el estudiante o nuestras clases no tiene que obedecer por ejemplo un tiempo un tiempo determinado yo puedo decir al inicio del semestre si bien está regulado por el periodo académico yo puedo decir al principio del semestre durante este semestre nosotros vamos a aprender preparaciones de las cocinas chilenas y nosotros decimos y para esto tienen un mes no es que tenga una sesión para eso lo voy a hablar en una sesión y voy a hablar que quizás la gastronomía de Chile se divide por regiones y a su vez o por zonas geográficas por las etnias que se yo lo contextualizo y después los estudiantes van construyendo al cabo de un tiempo no tiene que ver con discriminar por ejemplo el tiempo no tiene que discriminar por ejemplo el espacio ¿entiendes? donde se genera esta cosa de podríamos decir de que cada uno se hace responsable de su aprendizaje insisto todas estas son propiciadas porque a veces le damos actividad a los niños y sabemos que los muchachos hoy día son bastante responsables de que están detrás de ellos para que vayan cumpliendo las actividades siempre y cuando no sean entretenidos bueno la cultura del aprendizaje se refiere a que este aprendizaje las horas de clase principalmente se dedican para tocar los temas de manera más profunda pero quizás para recapitular lo que los mismos estudiantes aprendieron vale decir donde ellos sean los protagonistas donde ellos construyan el aprendizaje de sus otros compañeros donde ellos digan oye yo estuve averiguando y me pasó esto y descubrí esto otro y hice el doble sobre esto y supe esto otro más por lo tanto esta cultura del aprendizaje que es distinto a una sesión porque hay aprendizajes de otras naturalezas que uno va refiriéndose posiblemente a nosotros nos interesa que los muchachos sepan el origen del merquén qué sé yo y algún niño habrá ido más profundo y sabrá que no sé que hay ocho variedades de ají y que la mezcla tiene que ver con el lugar geográfico qué sé yo y eso tiene que ver con esta cultura de aprendizaje el querer saber o aprender más que los estudiantes debieran debieran adquirir ojalá en una etapa más temprana después el contenido intencional nosotros debemos tener instrucciones precisas claras de acuerdo al nivel de los estudiantes que estamos o el nivel ya sea de edad o de aprendizaje o de conocimiento y de herramientas que ellos deben dominar para que el trabajo fuera del aula sea aprovechado después en el aula y a veces los mismos docentes nosotros mismos no somos los explícitos que queremos decir y decimos esto no entienden nada porque los que no estamos explicando de forma correcta somos nosotros o no lo dijimos pero si claro que tenía que ser así no no es tan claro eso no es tan claro principalmente si asumimos que todos aprendemos de manera distinta o todos interpretamos de manera distinta acá hay algunos de ustedes que vieron esta lámina y lo primero que vieron fue escucha que tiene alto texto y hay otros que vieron y se quedaron con la palabra flip y hay otros que vieron y pusieron más atención a lo que estaba entre paréntesis etcétera o se fijaron que estaba todo en inglés los títulos todos visualizamos y tenemos percepciones distintas hay gente que perdonen hay algunos de nosotros que efectivamente no estamos de cierta forma seteados o tenemos la mecánica de observar de distintos puntos de vista bueno y finalmente el docente que este método o este último elemento que tiene que ver con el profesional tiene que ver principalmente con esta capacidad de aportarle al estudiante de entregarle estas retroalimentaciones para generar esta reflexión en ellos generar la reflexión también del proceso educativo que ellos de cierta forma tengan este trabajo colaborativo y que impliquen que la calidad de la actividad docente y la calidad de la aula sea más aprovechada sea más enriquecedora no solo para los estudiantes también para el docente no hay cosa más gratificante para nosotros que tener a los estudiantes activos en clase cuando uno se retira del grupo y los tiene trabajando y se está todo haciendo algo fantástico no hay cosa más entretenida para uno sobre todo nosotros tenemos esta cosa de los talleres que nos facilita esta acción pero principalmente tenemos estas actividades pensadas en que los estudiantes las realicen y a veces no las motivamos de forma correcta tienen alguna pregunta y hablado sin parar ¿no? me levantan la mano me interrumpen ¿ya? para ¿no? ¿estamos bien? ¿se integró más gente? ¿qué bueno? por el chat un poco el comentario Jorge eso quiere decir que después vamos a tener pruebas de esto así que vayan no, mentira no hay pruebas no, es importante esto es todo conceptual pero es importante que vayamos yo sé que muchos de ustedes ya manejan o dominan esto pero nunca está de más un repasito por lo menos quizás de una forma un poquito distinta bueno ¿qué desafíos tenemos hoy día o actualmente respecto de la aula invertida? primero que un trabajo adicional para el para el profesor o sea un trabajo adicional es un trabajo que hoy día nosotros estamos haciendo de forma distinta no es que no lo estemos haciendo donde donde tenemos que elegir y preparar estos materiales contenidos lo cual implica una una inversión de tiempo pero hay una cosa relevante en esto que este cuando nosotros por ejemplo esta misma presentación que yo tengo esta presentación yo la voy a utilizar o la puedo utilizar dos años sin problema espero no aparezca por ahí un nuevo paradigma por lo tanto es una inversión que va a durar un tiempo para esto de todo un trabajo ahí tengo después yo les mando siempre me gusta mandar todos los de donde se sacó la información y toda esta información está de sitio web obviamente pero también de textos y este trabajo adicional es una inversión de tiempo yo los voy a llevar en estas dos sesiones un poco para acompañar en este proceso de búsqueda y selección de lo que nosotros queremos y el cómo queremos a veces nos cuesta salir de este cascarón pero efectivamente hay un trabajo adicional un trabajo adicional distinto al que estoy haciendo hoy día pero es tan enriquecedor es tan bonito y lo vamos a ir graficando espero poder estimularlo en estas dos sesiones para ello después dinámica de clase hay que rediseñar dice las actividades que se harán en clase principalmente para fomentar el trabajo colaborativo que sean estas acciones motivadoras atractivas y también algo que en la educación de hoy día es súper importante que haya debate en el aula debate no quiere decir que los tengamos todos discutiendo tiene que ver con que los estudiantes tengan opinión tengan puntos de vista tengan diferentes motivaciones para realizar una diferente actividad o dinámica después dentro de los desafíos de aplicar el aula invertida como tal la expectativa del alumnado y ahí ponemos las familias también a veces esto los papás y muchos de los que somos papás decimos nos llenan de actividades a los chiquillos están llenos de tareas a veces no son tareas son actividades y estas actividades para nosotros a veces no son bien vistas porque si bien todos ustedes tienen un nivel formativo y tienen una apertura también respecto de para dónde va hoy día la educación y el cómo los estudiantes construyen su aprendizaje a veces no tenemos ese mismo apoyo o esa misma iluminación de parte de las familias por lo tanto el 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 papá o los padres o el entorno familiar puede verse no sé traicionado de cierta forma porque no están consiguiendo de acuerdo al al método convencional de lo que de lo que están haciendo o al revés o algún padre puede decir oye se la pasa jugando no más o este profe le da puro juego no más no le da ninguna tarea y los quiere ver haciendo tareas bueno nosotros tenemos expectativas de los alumnos y también de la familia donde debemos comunicar de forma correcta tenemos que tener un buen marketing interno en nuestra sesión nuestra asignatura bueno un nivel de compromiso simplemente porque aquí el compromiso tiene que ser de los estudiantes nosotros vamos a desgastar o gastar mucho tiempo diseñando actividades que estas actividades tienen que ser realizadas por los estudiantes estas actividades insisto deben ser motivadoras entretenidas creativas para que para que ocurra después este este ítem es súper importante que hay una brecha digital donde dice clarito ahí se requiere asegurar el acceso a internet desde los hogares y familias por necesidad económica que es un poco lo que yo relataba un poquito antes efectivamente para aplicar mucha de esta actividad nosotros debemos asegurar que cada estudiante tenga su computador que haya internet que tenga acceso a internet que tenga quizás un dispositivo móvil de acuerdo a la actividad y ese tipo de cosas a veces no está al alcance de todo el mundo pero no es posiblemente no está al alcance de todo el mundo pero actualmente podemos si bien en esta cosa que ha sido muy a distancia hoy día podemos hacer muchas de estas estrategias que vamos a revisar en el aula o en en la escuela y luego la investigación educativa el profesorado debe seguir investigando diferentes formas estrategias programas sistemas que mejoren este podríamos decir esta metodología del aula invertida y esto entre comillas no para no para esto este periodo nos obligó hoy día a todos de saber que existía Zoom que existía Teams que hay en Google un sistema que Facebook abrió otro para tener estas reuniones colaborativas y tenemos claro que duran cuánto tiempo cómo se emplea que uno puede compartir etc. o sea este aprendizaje y esta investigación si nosotros hubiésemos propiciado alguna actividad antes del coronavirus hubiésemos tenido quizá alguna actividad más lúdica o entretenida con lo esto como resumen el aula invertida propone la utilización de recursos didácticos cierto que a su vez nos obligan a tener ciertos desafíos desde el punto de vista del concepto como problemática que nosotros debemos integrar los contenidos de la asignatura a estos recursos didácticos debemos determinar el recurso el nivel requiere un tiempo de construcción de estos recursos donde siempre hay una evaluación esta evaluación en la que la mayoría de las especies son formativas nos implica tener creatividad o aprovecharnos de la creatividad de alguien más algunos materiales efectivamente integrar tecnología la información en la comunicación y el producto debe ser un recurso didáctico que se integre una actividad que tenga una actividad que tenga instrucciones claras que use la tecnología de la información que posea una evaluación o auto evaluación que tenga una temporalidad vale decir que esto no va a ser si tú quieres no tienes un plazo y que sea permanente si nosotros hacemos solo una actividad en el semestre es poco es pobre no produce la intencionalidad que nosotros queremos debemos tener más de una idealmente más de una actividad en el semestre para lo cual vamos a hacer esta actividad formativa aquí todos todos lo haces tú también Angelica Jorge ¿sí? antes de de pasar a este a ese tema ya que es como lo más práctico hay una pregunta o una reflexión de Oscar Barrueta que dice ¿cómo abordar la intención del estudiante en el uso de las herramientas digitales? lo digo debido a que si bien son nativos en el tema durante el desarrollo de sus vidas no hay formación en el uso correcto de las herramientas tecnológicas y muchos crecen en hogares sin computadores entonces los temas como la búsqueda y la selección de la información ¿cuál será la forma concreta de encauzar su buen uso? correcta finalmente nuestro estudiante hoy en día trabaja en la información de una forma abstracta a diferencia de nosotros que trabajamos de forma concreta física bueno está justamente en esta herramienta en estos tips nosotros debemos y gracias por la pregunta debemos intencionar lo que queremos ya eso es lo primero nosotros debemos intencionar y debemos declarar por ejemplo yo puedo decir mira hoy día vamos a hacer un trabajo y vamos a construir voy a decir una tontera porque no es algo que tenía preparado para esta pregunta y vamos a decir mira cada uno de ustedes va a buscar un plato de la comida chilena en su celular y vamos intencionando que el celular sirve para jugar sirve para ver youtube para hacer tiktok para un montón de cosas pero también sirve para buscar información para eso sirve y yo pongo plato de comida chilena ya y usted que encontró no yo encontré el charquigan y usted que encontró el curanto y que se yo y vamos buscando alternativas y les vamos enseñando a los chiquillos que sirve para eso que sirve para construir aprendizaje que sirve para ver ya la mitad de acá va a buscar esta información y la otra mitad va a buscar videos y después esos videos los vamos a proyectar hoy día entre comillas los estudiantes para nosotros también son parte del recurso así como yo yo relaté hace un ratito que mi hijo fue el que me ayudó a tomar esto hoy día tenemos 25 o 30 hijos que nos pueden ayudar a esto nosotros y a través del proceso que ya lo vamos a ver a través del proceso también aprenden ese es un poco hoy día el desafío no es un desafío fácil no es un desafío porque sobre todo nosotros los podemos y ellos nos pueden hacer caso cuando los tenemos bajo supervisión y muchas veces salimos de esta supervisión y o no nos pescan o dicen y hacen así o mi cámara está funcionando mal y efectivamente o no tengo audio y sabemos que que no es así o que no es tan así para lo cual debemos entre comillas ponernos creativos nosotros y buscar formas que los puedan estimular entendiendo que todos tienen diferentes intereses ya no sé si respondí pero eso es lo que pienso nosotros debemos intencionar Jorge Jorge también hay dos profesoras Nelly Villegas y Adriana Álvarez que en el fondo plantean la escasa conectividad que tienen los profesores los profesores los alumnos por problemas económicos en el fondo sí lo veíamos en la lámina anterior efectivamente hay y no hay por una cosa de distancia ocurre acá en Santiago yo he sabido de casos que los niños no tienen hoy día en muchos colegios públicos por ejemplo que se les entrega el computador a los estudiantes el séptimo básico y y hay muchos chicos que ese computador se ha hecho perder y ya no lo no se arregló o no tienen el dinero para arreglarlo o no conviene arreglarlo o lo que sea pero no tienen internet en algunos municipios por ejemplo que le han dado estos wifi móviles a los estudiantes para que hagan las clases pero que tienen también un uso claro el chico hace la tarea durante una semana después descargó dos películas para verlas en la casa en algunas plataformas y se acabó se acabaron los gigas y eso ocurre y lamentablemente es parte de esta brecha digital o de esta brecha porque está todo muy bien planeado por eso apareció en la televisión esto de no me acuerdo ahora el nombre del canal educativo para reforzar ciertas áreas o generar ciertas actividades pero actualmente eso entre comillas es parte del un poco del escenario nacional y no está en manos del docente está en manos del docente el ser creativo y insisto esto quizás para este periodo entre comillas ya son herramientas que pueden ser algunas podemos incorporarlas otras no tanto pero para la labor docente de aquí ojalá para el resto de la actividad docente puedan incorporar algunas en el entendido de que cuando tengamos nosotros esos muchachos en el aula les vamos a propiciar que hagan ciertas actividades y donde el docente debe exigir por ejemplo que haya wifi en el colegio wifi ilimitado para todos los estudiantes para lo cual van a haber muchos fondos que van a propiciar aquello para que el docente realice actividades es con la conectividad que gracias Nelly y Adriana por esa preocupación lo sabemos no está hoy día en manos de nosotros el resolverlo a veces hay otros temas más logísticos ya sea de instalación de antenas de cableo de desviar un satélite no tengo mucha idea de la parte técnica de por qué ocurre esa que a veces es cobertura no es ni siquiera falta de equipo o dinero oye yo tengo esta actividad esta actividad que dice actividad formativa está diseñada para evaluar lo que vimos en la sesión anterior y tiene instrucciones que están lo más clara posible y que yo las voy a relatar quiero que si alguien tiene problemas me lo diga primero dice responda con tranquilidad son solo 10 preguntas después tiene dos días para responder pero yo quiero que ustedes lo hagan ahora para ejercitar y tener claro la actividad dice la actividad no posee calificación copia el link y sigue el vínculo todavía no lo copien por favor en caso de ser necesario ingrese el PIN que está acá en la lámina registre el nickname asignado o ustedes ingresan un nickname o sea se ponen un nickname el que ustedes quieran soy el pirulo o cualquier cosa el nombre que quieran el manzanita lo que fuera copia el enlace para conocer la puntuación final importante en este en este en este ejercicio que está hecha una plataforma que se llama Cajur es que nosotros estamos haciendo una actividad formativa pero de una manera más lúdica más entretenida y ahora les voy a pedir que minimicen la pantalla del zoom o primero les voy a mandar esto por el chat eso era se está olvidando el cómodo porque bueno en el aula nosotros podemos tipearlo en un pizarrón o podemos mandárselo hay muchos docentes que hacen grupo de whatsapp con los estudiantes ahí está en el chat el vínculo lo copian o lo arrastran a la pantalla del navegador o incluso pueden hacer click directamente está con el hipervínculo perfecto y comienzan y debiéramos en dos minutos tener estas respuestas si lo hacen en el celular porque también está diseñado para las plataformas del celular también se puede realizar si alguien quiere cargarlo en el celular o en este momento está colgado en el celular no hay ningún problema sin soplarse en la parte inferior donde dice join the game ahí entra el nickname o su apodo o su nombre como quieran yo hice dos pruebas una con Jolly y una con máquina para tener esto e incorporé algunas imágenes esta plataforma permite primero temporalizar la actividad una plataforma gratis y que me da la posibilidad de incorporar imágenes de generar de acuerdo al tipo de pregunta por ejemplo este test que tiene dos opciones puede tener cuatro puede tener más verdadero y falso no sé yo me da la posibilidad de de temporalizarlo de asignarle puntaje a cada una de las preguntas y de ponerle música que también tiene sonido no sé si escuchan el sonido al final cuando terminen el cuestionario hay un link y lo copian y lo pegan para ver cuando terminemos todos de hacerlo ver el score final se dan cuenta al responder cada una de las preguntas va apareciendo el score y el ranking de cómo vamos va ganando la cote segunda la cari y tercero el felipe mientras los profesores están haciendo su participación que ya la hice y perdí tuve como dos malas quiero preguntar hay un profesor conectado con un número queremos saber quién es recuerden que este seminario es con asistencia porque también lleva certificado entonces es súper importante poder registrar la asistencia es el 043-622 no sabemos quién es quién es es él o es ella quién tiene ese avatar el profesor misterioso que se identifique por favor levántenme la mano los que ya terminaron para saber ya perfecto cómo le fue eso tiene el profesor 0404-3622 hay premio para los tres primeros lugares claro claro que hay premio vamos a hacer una sesión de zumba extra después para el que para los tres primeros exclusiva para moverse un poquito oye la la el look que tiene este esta plataforma ustedes lo hicieron en el en el en el pc en mayoría alguien la hizo en el celular si el el aspecto que tiene en el celular es muy atractivo es muy amigable también así que también como como opción para sobre todo cuando cuando estemos en el aula tener esto construido yo me demoré en hacer este 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 cuestionario me demoré me retrasé porque me puse a elegir la foto más que nada pero me debo haber demorado 20 minutos no creo que más con registro y todo en la plataforma en las plataformas la mayoría de estas plataformas tienen un registro que es gratis en una primera instancia y hay también hay espacios pagados porque por ejemplo la modalidad gratis acepta hasta 20 preguntas entonces yo quiero hacer 30 ya está la la opción pro y para pro hay que pagar x también hay opciones para centros educacionales que se yo hay diferentes tipos de de plataformas y diferentes formas de de ir usando estas plataformas voy a ir a los resultados aquí tengo ganadores a dos ganadores yo en mi bueno ahí decía que copiáramos y pegamos el el link final para saber el resultado en la pestañita inferior dice que todavía se está actualizando ah claro se está actualizando porque yo le di dos días de hasta cerrar que me quedan tres perdón hasta el lunes le puse como fecha término pero tengo los cinco primeros de acuerdo a mi lista marmota tiene el primer lugar compartido con Felipe Cornejo Karim también está un poquito más abajo Cristóbal y luego me aparece y luego me aparece a mi Nico en los top five y Kari también sale ya vamos a volver la plataforma del docente de esta actividad en particular estamos ¿no? yo creo que sí que es suficiente ¿no? importante con esta actividad formativa si se dan cuenta ya es un recurso podríamos decir un poquito distinto no hay que construirlo entre comillas no cuesta mucho pero obedece que lo vamos a revisar ahora a un montón de estrategias que algunas de las cuales están completamente orientadas y hay otras que nosotros vamos a asumir que son importantes ¿ya? que tiene que ver con este primer concepto de la inteligencia es un recurso que nosotros podemos usar que es vital vamos a seguir hablando de la didáctica dice una disciplina de la pedagogía que se encarga del estudio y la intervención del proceso enseñanza aprendizaje con el foco de optimizar métodos técnicas y herramientas que están involucrados es importante saber que esto es una ciencia aplicada y que emplea estas teorías de la enseñanza es decir que están propiciadas y tienen una motivación un motivo que esté identificado y tienen métodos y técnicas que optimizan estos procesos dentro de sus funciones de la didáctica o de los recursos didácticos nosotros tenemos que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje como claro hay estudios y hoy día no hay doble lectura respecto del cómo aprendemos estimula la participación efectivamente desde lo más sencillo hasta cosas más complejas estimula la participación de los estudiantes optimiza el tiempo en el aula efectivamente cuando nosotros llegamos con alguna actividad propiciada dentro del marco de una asignatura de una unidad temática con un propósito identificado el tiempo en el aula se va a a optimizar es fácil de asimilar porque hace la actividad más entretenida es súper viable permite evaluar durante el proceso nosotros también evaluamos o aprovechamos este aprendizaje o estas competencias transversales que se dan otorga espacio para el estudiante porque a todos nos hace protagonistas de los recursos didácticos de su aprendizaje o de la participación de acuerdo al recurso didáctico que nosotros estemos utilizando y motiva y mantiene el interés que es un poco el ejercicio o el propósito esta es la pirámide del aprendizaje que seguramente es conocida para todos ustedes y que tiene más o menos este esquema y por qué graficarlo porque efectivamente cuando nosotros tenemos recursos didácticos que algunas de estas acciones integran algunas de estas acciones el aprendizaje es más significativo esto es relativo a la hora de la elección de la actividad que nosotros estamos usando o sea de escuchar que es la clase tradicional que tenemos un 5% de retención hasta enseñar a otros o realizar prácticas que son los que tienen mayor indicador cuando esto que dice es anestésico tiene que ver precisamente cuando nosotros intervenimos con otra forma de hacer las cosas el escuchar es simplemente lo que hemos estado haciendo leer cuando efectivamente leemos cuando utilizamos vemos un video audiovisual o el docente utiliza cuando el docente demuestra que un poco lo que no hacemos y el ejemplo que yo les daba del fileteado al pescado hay mayor cantidad de retención alcanzando un 30% argumentar ya es decir cuando digo ya explíqueme el cómo explíqueme el por qué el aprendizaje se vuelve más significativo de lunes a sábado de 8 a 17 horas por lo tanto Nico se te abrió el micrófono ahí sí cuando se realiza práctica o sea cuando efectivamente nosotros hacemos o practicamos de lo cual estamos hablando y cuando enseñamos vale decir que los los docentes o los que hacemos la actividad y todo esto del cenéstico tiene que decir cuando ya intervenimos ya sea hablando gesticulando realizando prácticas o enseñando hay mayor capacidad de retención qué ejemplo de recursos didácticos dentro de los tradicionales ya la presentación ya una presentación en PPT en activamente en papelógrafo o en máquina de positiva como la que la imagen nosotros podíamos en transparencia que hacíamos con el con los proyectores textos de estudio efectivamente hay textos de estudio que facilita y que es un recurso didáctico que tienen ejercicios que tienen lectura que tienen ejemplos qué sé yo guía de ejercicio que se da mucho sobre todo en las asignaturas que requieren como un cuestionario o desarrollar ejercicio en el ámbito de las matemáticas etcétera o trabajo de investigación video o audio que está dentro de los tradicionales y en el caso de la gastronomía una receta estandarizada es un recurso didáctico porque nos permite que sea completada que sea calculada que nosotros podemos hacer una receta que tenga pasos incompletos en los cuales los estudiantes puedan ir completando esos pasos que tengan incompletos o sea yo voy a hacer un bizcochuelo y ponga bueno quiebre los huevos las claras separadas de las yemas como fuera el método y dejamos el espacio que sí después de una vez estando que se yo estando a método espumoso y el estudiante entre medio tiene que colocar una acción entonces vamos propiciando que esté atento que esté pendiente que lo redacte de forma correcta y eso nos permite a nosotros el que él vaya aprendiendo o de cierta forma generar este vínculo respecto al aprendizaje más modernos hoy día tenemos internet toda la plataforma y que nosotros tenemos internet donde los cuales tenemos sistemas que nos permiten búsqueda es muy fácil o el acceder a contenido hoy día que está levantado en internet o sea yo me puedo ir a emol me puedo ir a los 50 best me puedo ir a buscar quien fue a bus escofiel en internet puedo utilizar aplicaciones hoy día aplicaciones como el whatsapp el whatsapp es un método de comunicación de información que me permite de cierta forma estar conectado con un grupo de personas pero hay otras aplicaciones que me permiten que los estudiantes también estén conectados como youtube y que puedan buscar información relevante para para el aula o nosotros seleccionar algún algún youtube como el que yo le seleccioné de la invertida y utilizarlo ya sea en clase o como una tarea ver el siguiente video fin o ver una película que puede estar levantada en youtube o en alguna otra plataforma y ver del minuto 2 al minuto 14 de esa película o de ese documental foros hoy día hay muchos foros de discusión hay blogs también levantados en plataformas digitales que nos dan opinión y que nos facilitan la tarea nosotros no tenemos que construir todo el material que queremos comunicar pero si podemos seleccionar el que queremos y esto permite que que podamos compartir quizás opiniones de otros actividades que otros han desarrollado ojalá siempre manteniendo los derechos de autor con los estudiantes o que los estudiantes nos revisen de manera digital juego interactivo como el que acabamos de realizar que es un juego finalmente pero un juego que tiene una una finalidad más lúdica más entretenida de revisar el aprendizaje wiki que son plataformas colaborativas de de información en las cuales todos pueden ir aportando y que se pueden construir de hecho nosotros cada uno de nosotros puede tener un wiki que sea alimentado por un grupo curso pizarra electrónica y hay más que podemos hoy día podemos utilizar para crear presentaciones hay más sistemas que estos yo seleccioné algunos nomás like share prezi que se usa bastante el genially que es muy atractivo el google slides de estos yo no he usado por ejemplo yo confieso he usado prezi y genially en una ocasión tengo muchos prezi hechos y generalmente uso el que estoy usando hoy día que es un powerpoint de la plataforma office pero hay otros que son de acceso gratuito que están en plataformas que quedan online que uno entre comillas con el acceso tiene acceso a todas sus presentaciones por lo tanto hay que cambiar un poco el paradigma a mí se me muere el equipo y pierdo mis presentaciones que tengo guardadas en el equipo en cambio las otras están todas online es cosa de perder la clave no muchas veces estas claves se recuperan con alguna pregunta secreta o te mandan alguna recuperación al mail o te metes también con tu facebook o algo así no hay misterio respecto de esto que hoy día las plataformas tener una presentación en la nube es mucho más amigable porque son editables porque son actualizables que se yo pero además hay una cosa que es súper potente dentro de la actividad docente que le puede servir a otro y eso es fantástico mientras la presentación le pueda servir a otro y el otro le agregue su cosecha y que se yo bien no es lo ideal a veces uno es bien celoso respecto de de lo que quiere transmitir y posiblemente se ha intervenido pero cuando hay un trabajo que ya está avanzado y nosotros podemos enriquecerlo es fantástico hay cosas de juego interactivo y aquí me dediqué a buscar más yo no los conozco todos pero todos tienen diferentes habilidades hay desde nosotros podemos construir una especie de quien quiere ser millonario con preguntas esta ruleta que yo le puse donde nosotros podemos poner los nombres de los estudiantes y tener tarjetas para que para que ellos vayan respondiendo si a esta pregunta o hagan alguna acción no necesariamente son preguntas no siempre la interrogación sea el recurso que nosotros utilizamos podemos decir ya quien va a ser quien va a dibujar no sé una persona batiendo qué sé yo no tengo idea ahora no estoy muy bien ante este minuto y giramos la ruleta de manera bien aleatoria y nos salió que Esteban tiene que hacer una determinada acción o Esteban va a escoger un compañero y va a realizar una determinada tarea y para esto hay diferentes formas hay cuestionarios hay selección múltiple hay verdadero y falso y todo tan eniámico porque si nosotros nos dedicamos a construir este material vamos a ir enriqueciendo nuestra labor docente pero también vamos a tener entre comillas más motivados y volvemos a los otros más entretenidos a los chiquillos más colaborativos pero también podemos decirle a ellos que vayan construyendo y que lo compartan no es que no hagan el trabajo nosotros los vamos a guiar motivar a ponerse todos los otros procesos para que vayamos construyendo este material de manera bien clara nosotros la actividad por ejemplo un examen de un estudiante puede ser el que ellos construyan ciertas preguntas y las levanten en una plataforma una plataforma como esta como el ejercicio que yo pueda realizar todos sabemos que cuando el estudiante o antiguamente cuando el estudiante realizaban o preparaban un examen ellos hacían apuntes hacían resúmenes qué sé yo diferentes estrategias que se usaban antiguamente para estudiar y hoy día de ese resumen levanté dos preguntas que puedan estar una prueba con cuatro alternativas y me las entregas y esas pruebas van a ser el examen final vale decir aquí hay una cosa colaborativa que nosotros no hemos sabido explotar sí después van a compartir todas las respuestas ¿qué importa? ¿qué importa? lo importante es que hayan caminado el camino que nosotros queremos después el aprendizaje va a estar en prueba en la medida que nosotros vayamos realizando nuestra actividad ya nos va quedando poquito y quiero dejar tiempo para comentarios y para alguna intervención vamos a llegar hasta aquí con esta esta es la última lámina aquí hay un ejemplo de actividad donde quiero explicar un par de cosas primero un ejemplo de actividad esta es la parte 1 la 2 la vamos a ver en la visión del lumen parte 1 pensando en un curso yo puse ahí cuarto medio A y puse entre paréntesis A selga cuarto medio B de berenjena de calabaza de damasco etc ¿por qué pongo esto en esta etapa? porque nosotros desde cosas así que pueden ser más chistosas y que bueno que suenen chistosas podemos propiciar el aprendizaje porque yo puedo decir chiquillos ¿ustedes qué cursos son en el cuarto medio A selga profe? sí y ustedes saben que con los tallos de selga se hacen unos fritos muy ricos que yo puedo hacer un budín con las hojas y que yo puedo hacer otros fritos con las hojas o que puedo hacer albóndiga etc o le pregunto ya cuarto medio A ya ¿qué comida conoces con A? no sé el arroz con leche perfecto ¿cómo se hacen el arroz con leche? etc me sirve para establecer una comunicación que no es la comunicación formal respecto de lo que nosotros pero podemos vincularlo a un aprendizaje que puede ser significativo la típica cosa ojalá que no me pregunte del estudiante y uno le pregunta con algo entretenido con algo que es con algo que es constructivo respecto de eso o sea salirnos un poco de esta cosa establecida bueno yo le puse cocina fantástica nosotros podemos jugar independiente que hay una etapa formal pero podemos jugar respecto de esto no sé le podemos poner si nos gusta Star Wars o si somos fanáticos de fútbol buscar vincularlo a otras actividades pero que a los chiquillos lo haga sentirse más cordiales más amigables más conectados unidad corta en cocina número de estudiantes 24 podemos poner 40 los que fueran y esta actividad que dice materiales cartulino material impreso 1 o 2 por estudiante más un reloj esos son los materiales que necesitamos para esta actividad y durante la sesión 1 o parte de esta sesión 1 los estudiantes confeccionan dos tarjetones cada uno un año naipe como un naipe y edita los términos respecto de la unidad de corte y aquí dice el docente anuncia que la sesión siguiente interrogará respecto de los cortes de cocina y la tarea o la actividad es hacer esto o sea un naipe que por una cara tenga esto esto se puede imprimir recortar de una cartulina y pegarle por el otro lado o escribirle por el otro lado un término como estamos hablando de los cortes el término o el corte parte de pie pensando en esto que una actividad es una actividad en la cual los recursos digitales o las TIC no están incorporadas una actividad de clase yo puedo decir en el aula yo puedo decir a los estudiantes ya se van a juntar o cada estudiante va a elaborar dos tarjetones y lo va a recortar con tijeras o yo lo voy a traer recortado no tengo idea esa es la parte práctica hay que llevarlo a cabo y va a escribir ya sea con plumón o van a venir escritas los términos que yo quiero puede ser vocabulario técnico puede ser la salsa puede ser preparaciones etcétera nosotros vamos a ir definiendo que poner por el lado anverso del naipe de tal forma que generar una actividad a partir de eso y esa es una actividad que nos va a quedar de manera permanente como un recurso didáctico para nosotros esto es un ejercicio que va a tener su beneficio y que se va a aplicar en clase y también va a generar un aprendizaje entonces lo vamos a dejar hasta aquí la parte de hoy y me gustaría escucharlo a ustedes algunos que tengan alguna pregunta por favor o comentario no todos juntos uno de uno ninguno ya entonces voy a preguntar yo Nicolás Carrosa puede darme algún concepto o intervención ¿Cómo no escuché bien? Ah, que acaso puedes dar un comentario antes de cerrar y ya estamos en la hora son las 11.27 según el reloj nos quedan unos minutitos para de lo que vimos hoy día de lo que te parece si estás de acuerdo o en desacuerdo cuál es tu opinión lo que fuera sí, sí es importante igual ya empezar a utilizar las herramientas herramientas tecnológicas creo que esto llegó de golpe igual a nosotros los docentes sí que estamos de a poco intentando adaptarnos también a la plataforma ya igual estaban capacitaciones me han enseñado también a utilizar el Classroom también que creo que es buena herramienta pero claro la realidad de los colegios yo creo que todos es la misma o sea yo trabajo en Yayaya en una ciudad súper pequeña es difícil igual tratar de llegar a esos estudiantes igual agradecer también a la Fegach que siempre concedía a los liceos técnicos especialmente en la Copa Carosi igual así que bacán eso bacán que los conceden y ojalá que también hayan otras herramientas también para otros encuentros para los colegios técnicos también así que eso una súper 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 ¿quién más? ¿alguien quiere opinar? ¿algo? ¿le decir algo? ¿yo? cerremos Oscar dale buenos días yo me quería quedar con lo que habíamos conversado sobre el tema de cómo encauzar el uso de las herramientas digitales en los estudiantes por la realidad porque hay algunos en Santiago otros que están en regiones y se hace más complejo la conectividad y el acceso a la información en tecnologías digitales entonces por ahí no me acuerdo que un estudio comentó el tema de la implantación de esto dentro del currículum porque igual decía hasta antes de la pandemia los teléfonos celulares estaban prohibidos en los colegios porque eran elementos distraccionales y hoy en día nos están salvando las clases en línea porque gran parte de estudiantes se conectan del celular no de computadores porque no los tienen generalmente estos chicos acceden a computadores recién en la educación superior algunos entonces yo creo que por ahí va un poquito también el desafío porque claro nosotros acá intencionamos el uso de estas herramientas lo vamos guiando un poco pero hace falta la formación protocolarizada o sea es como cuando te enseñan a escribir usar el cuaderno hoy en día el cuaderno se está transformando en un teléfono tú mismo lo decías los chicos sacan fotos de la pantalla de la presentación de la pizarra no están escribiendo en su cuaderno entonces yo creo que ahí está el gran desafío que tiene que formarse el uso de estas herramientas digitales porque todos tienen el acceso pero nadie le enseñan cómo es debido uso y ahí están las problemáticas que inclusive se están viendo hoy en día que chicos están mal utilizando nuestras redes y empiezan a publicar cosas dentro de las clases y generan problemáticas entonces yo creo que por ahí está el desafío súper súper buena tu intervención Oscar yo creo que la mayoría estamos de acuerdo que hay que hay que reforzar esto cuando tú dices intencionarlo efectivamente hay una antes le llamaban alfabetización informática era el término que tenía como hacerse tener claro para qué sirve cómo se usa de qué forma podemos utilizar este recurso hay brechas bien graves yo creo que nadie está ciego frente a esto de que hoy día no hay los equipos necesarios de que no tenemos la conectividad que se requiere hoy día para esta labor docente de que tampoco los docentes tienen mucho la preparación adecuada o las ganas o también los recursos dentro del recurso quiere decir que yo soy bueno cocinando sé de cocina sé de esto pero no sé de computación no sé de esto y no he hecho un curso y tampoco nunca nadie se nos ocurrió hacer un curso qué sé yo yo seguí estudiando pero estudié no sé tecnología aprendí a usar un horno qué sé yo las tendencias no es que no me preparé me preparé pero me preparé para allá para este camino no en este otro porque no pensé que me iba a ser útil para mí y hoy día estamos escucha en este en este afortunadamente digo estamos nosotros atacando un poco el problema o abordándolo no estamos haciendo los lesos porque lo otro es también mirar para el lado no puedo no puedo no sé y bueno esto es lo que sé y va a ser así de fome por donde vamos a tener poca audiencia respecto a los estudiantes así que y por eso es súper potente lo hablamos con Angélica y con Pilar el miércoles que nos parece fantástico el interés no sé si esto también o esto que hemos abordado hoy día va llenando su especialidad no me lo digan ahora lo vemos el lunes porque el lunes yo quiero ya llevarlo más a terreno como a la realidad de qué manera es como cuando pongo este ejercicio del naipe ahora digo escucha un naipe capaz que alguno ya lo hace o realiza algún recurso de estas naturales y le dicen mira que tontera más simple digo simple porque puede ser en una hoja de impresora tampoco algo tan elaborado real es que sea bonito sea atractivo y que cause esta sensación pero yo creo que los voy a desmarcar porque la idea es desmarcarlo un poco y salir y abrir un poco la cabeza cuando yo digo el cuarto acelbra suena chistoso y yo tengo claro que suena chistoso para mí mismo me suena chistoso pero efectivamente me da la oportunidad de hablar de algo con los estudiantes de situarlo inmediatamente oye aquí estamos en clase de cocina aquí se habla de vegetales de utensilios de plantas no se habla del Real Madrid y es un poco yo creo que es la labor nuestra la labor nuestra de cierta forma propiciar que esos chiquillos cada vez más recuerden cuando partimos hablando de que cada uno de ustedes son líderes de opinión entonces la la influencia que cada uno de ustedes tiene en un estudiante es gigantesca como lo sabemos y por eso todos recordamos a nuestros profesores y qué sé yo así que es fantástico a mí me encanta y me encanta que sean profes eso me gusta más porque la labor docente es una de las más lindas del planeta no sé si alguien quiere aportar algo más para ir cerrando sé que muchos tienen que ir a preparar el almuerzo lavar la loza el desayuno y todas esas cosas así es dice la clarita parece que ya estaríamos Jorge ya ok yo le agradezco nos vemos el lunes a la misma hora ya les mando un gran abrazo que tengan un buen fin de semana un feliz día para todos los que sean padres lo celebre como respondan muchas gracias Jorge excelente que te regrese la de hoy les quiero pedir un favor antes de quienes puedan activar su cámara para tomar un pantallazo y tengamos como un registro de esto muchas gracias por todo excelente eso ahí están muy bien ya ahora les voy a pedir que salude y yo voy a tomar el pantallazo despido claro de nuevo a ver otro otro no no lo que va a ser que somos varios entonces estamos en dos pantallas ah claro ahí es que aparezcamos todos ya ya registré la primera ahora vamos por la segunda ahí saludando allá por si acaso no saludo yo saludo igual sí por si acaso ahí sí perfecto ya muchas gracias y a ver los mensajes serían nos vemos el lunes les voy a enviar un link un link para que nos conectemos el lunes y en ese link va a ir el video de la sesión anterior y la ppt de la pasada y esta el video de esta sesión lo vamos a editar y se lo mandamos en unos días más así que que tengan un excelente fin de semana y feliz día para los papás muchas gracias vale muchas gracias se pasaron excelente gracias gracias nos vemos cuídense chao 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 chao